¿Qué hace ese maricona? No sé. Gracias. Gracias. Aplaudir, por favor, un poquitito, coño. Aplaudir, por favor, un poquitito. Vamos a las otras viejas. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días. Y yo, desesperando. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Gracias por ver el video.